Esos también son individuales porque ya los he comprado Mira, estos son como para que tú troces Ah, ya Debajo la lluvia Estaba aprovechando O este es más grande De hecho, yo he llevado ese de etiqueta roja Y es como más dulcecito Muévelo porque te saca Andame Hola, hola, hola Hola, 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 hola Mi familia hermosa, ¿cómo están? Buenos días Buenos días, hoy día martes O sea, sabadito, rico Híjole, no puedo Híjole Sabadito, rico, familia Llevamos de pleno hace un ratito Son las 8 de la mañana Nos levantamos temprano porque Estamos en onda reto Así que como ya tenemos que salir Un hipo, amigas, perdón Como ya tenemos que salir Vamos a hacer el reto doble Así que lo vamos a hacer tempranito Y nos vamos a conectar Y bueno, la que quiera está ahí Y si no, lo ven repetido Pero nosotros vamos a cumplir Y después de eso, una manita de gato Arreglando un poco Porque el abuelo, mi papá Está de cumpleaños mañana Está de cumpleaños el 20 de agosto Entonces Mi mami le va a hacer un almuercito Hoy día Porque ustedes saben El domingo, el latero Y toda la cosa Uno quiere descansar Pero habían anunciado Una lluvia torrencial De las 4 de la mañana De la noche Y hoy día Todo el santo día Todo el santo día Pero es que Anunciaron una lluvia Con escándalo Y bueno A las 4 en punto de la madrugada ¡Fum! Se cayó el cielo Ah, está lloviendo Pero torrencialmente Miren, de las 4 y media Aquí está lloviendo Súper fuerte Súper, súper, súper fuerte Bueno, aquí no se ve Tanto la lluvia Pero sí se oye Cuando ustedes ya conocen El gordo No, si no va a llover No va a llover Pero se ha caído El cielo Miren, son La 8.13 Y así es como anda La mañana por aquí Un día sábado ¡Ah! Nos duele todo El gordo está súper dolorido Yo también, familia Ayer dejé Las plantitas ahí Tomando agua Saqué las otras plantitas Saqué estas plantitas Y las dejé acá Porque han tomado Bastante agua ellas Mucha, mucha, mucha Mucha agüita Así que las dejé aquí Para que no tomen Exceso de agua ¡Oh! Gracias, soy Y por este lado, familia Tire las plantitas Que no habían tomado Agüita y las que hice De esquejes Vean, estos son Puros esquejitos Y están tomando Agüita de lluvia Así que nada mejor Que agüita de lluvia Las puse ahí Porque ahí está el El desagüe Y estas plantitas También que las hice También las puse acá Miren Es el vapor que tira Porque para que vean Que hace frío Y estos también Son los esquejes Que los dejé aquí también Para que tomen agüita Y las otras las saqué Porque ya han tomado Mucha agua Y no quiero que Se me mueran Así que vamos a entrar Porque está lloviendo Pero Caleta Gracias señor Por esta agüita bendita Oigan, oigan Mi familia hermosa Cumplimos con el reto Ya estuvimos en like Con las chiquillas Amigos, saludos a Manu Ya cumplimos Estuvimos en like Estuvimos como 45 minutitos Vean ahí están los tatami Se largó de nuevo a llover Vamos a recoger los tatami Y nos vamos a ir A bañar con mi gordi Al agua pato Pues si está ordenado Y de que ordené Hay que ponerla Esta nomás Y yo ya hice La pieza y todo Así que Voy a ir a bañar Chiquillas Nos vemos un ratito más Porque tenemos que salir Y ponernos ya Para irlos Así que nos vemos Un ratito más Oigan amigas Buenos, buenos, buenos días Ha pasado un buen ratito Ya nos bañamos Estamos bien vestidito aquí Llueve que llueve Vean por este lado Me puse otro poleroncito Chaqueta Ando con botitas Porque está lloviendo Toda la noche Toda la mañana Hicimos el reto Temprano con las chiquillas Y bueno Ahora voy a ir a comprar Porque Voy a llevar el postre Para donde mis papás Así que como está mi cuñada Le dije Acompáñenme a comprar el postre Voy a ir al guido A comprar un postrecito Para llevar a la casa Porque mi mamita Está haciendo un rico almuercito Por mañana Y creo que le hice una torta A mi papá Maravillosa Así que vamos a ir a verla Para que me acompañen A comprar el postrecito Y eso Está mi cuñada Y el gordito Así que Vean Tomaron harta agüita Deliciosa Deliciosa Y quedaron bien felices Las plantitas que están aquí Y bueno familia Estuve saliendo A comprar el postre Para llevar para donde mis papis Le dije a mi cuñadita Si me podía acompañar A comprar Y vean como está El cerro Renca Está muy tapado Se viene una lluvia Bien intensa Chiquillas Vean como está Se ya Se nota Como el clima Va a ir cambiando Poco a poquito Recuerden que este videito Este videito Fue el sábado 19 de agosto Chiquillas Fue cuando iba a empezar Todo este Hay poquitas ferias De hoy a estar llenas Esta lluvia intensa Que llegó A nuestro país Cierto Pero bueno Pasamos por las ferias Para ir ya directamente Al grido Porque allá Donde voy a ir a comprar El postrecito Porque allá Venden unos helados Deliciosos Chiquillas Así que voy caminando Con mi cuñadita Al grido A comprar Un rico heladito De postre Aunque el clima Está así Pero nos encanta Con mi mamita Comer heladito Cuando hace frío No sé Déjame saber en los comentarios Si a ti te gusta también Me gusta cuando llueve También comer helado Pero tienen que ser De estos heladitos así No heladitos de agua Ese es como El helado que me gusta Pero bueno Llegamos al grido Así que vamos a entrar A ver Que hay de bueno Vamos a ver Hola Hola buenos días Ah no pero esto va afuera Ah esto es cerrado Ah ya no importa No hay nadie Ah Uy que se ven bonita Acá adentro Yo dije No hay decoración Y no Por eso va afuera Si Ah los cambiaron Para acá Tan recién Cuando ahí va a llover No Es lo que le queda Ok Ya Ah pero esos son individuales Esos también son individuales Porque ya los he comprado Mira Estos son como para Que tú troces Ah ya Tengo Tengo Espectacular Ya se había alargado La lluvia Con todo Oh my god Pero decidimos igual Obviamente ir Para estar allá Acompañando A mi papito A mi mami Y estar compartiendo Un rico almuerzo En familia Así que vamos bien contentos Por ver a la familia Por comer rico La verdad que teníamos planeado Hacer un rico aceito Pero lamentablemente La lluvia nos ahogó El aceito Pero no importa Aún así vamos a comer Muy deliciosito Vamos a ir a la casita Uy que huele rico Mirate Canecita me llama Ahí en la ollita Y pollito Estamos instalados En la cama De mi tío Marco A patopelar Y con el burro Me creí Lo van a ir a sacar De la oreja Mira anda De la oreja Un pollito Al horno Y aquí mi mami Tiene Carnecita Carnecita mechada Y ahora vamos a hacer Ensaladitas Y miren Le traje a mi mami Una granulita Mami Mira Te traje una Me quedaba una Y te la traje Una granulita Pero esta viene Con pasita ¿Esto de qué mami? De ciruela A ver Chiquito de ciruela Amigas Mi mamá Hace la rifa Las chiquillas Siempre me dicen Tu mami Hace cositas tan ricas Y digo Es de que nació Y el Manu Va a hociconear ahora Llámanos Ojalá Lari supiera Ojalá Yo supiera Ciruela con maní O sea con Con nueces Que rico Vean chiquillas Provechito Ah si Igual Porque se va a largar No se va a largar Más fuerte Está finito Pero moja Uy No pero mami Si miráis bien Así al fondo Se ve que Es bastante lluvia Es solamente Como que no suena Como en la otra Andes más claras Más finas Ya chiquillas Salimos a comprar Un vinito Para el almuerzo Que no puede faltar Más con esta lluvia El vinito nomás Por cierto Vamos a ir al Loprado Porque sin Porque Bebidas se toman Eso Se me Se me crepa el pelo Se me crepa el pelo Antes tú decías Hacer unas papitas mayo Si Unas papitas mayo Que quieres Echar rosito Yo decía La verdad Hacer unas papas frotas Lo llevo yo un rato O te voy bien ¿Está incómoda? Allí vamos con mi madre Bajo la lluvia Estaba aprovechando Oh este es más grande Bueno Sí Y vamos Al super duper A comprar Está helado igual Hace frío Y está corriendo viento Porque si miro la lluvia De lado No está así Está así Así que Y mi papi Descansando Oye esas son bien ricas A mi me gusta la María Súper rica Súper rica Son chiquititas parecen No, pero con una que hay Súper bien Con una que hay Pero para un día viernes Dejamos subir No arriesguemos No, encima de mí Uy, este es como A mí nunca me ha salido ese Uy, sí Eso me ha salido Era, no sé Parecía como fruta, ¿no? No quiero ser Ah, semillas Era la semilla Nunca me haya salido eso En mi chiflera Tiene un guarreito El perrito El arbolito florido Ay, igual Sí, no es igual No, pero está cool Ay, no sé Si me metenme abajo Esa casita me gusta Ya está Me gusta la parte La fachada Se le llama Me gusta su fachada Sí Que tener cuidado Porque los autos Colonial Colonial Y esa No sé Le dan su toque Ay Y el ojito sucio Ay, sí Es grande Ay, que chaconeándome Sí Bonita Y acá Y esta la que está aquí adentro Igual es bonita Pero es que está muy bien Sí Pero está Uy, ya tienen harto jardín Escondido Con el portón no se luce Mmm Qué bonita Llegamos al súper De aquí del barrio Donde vive mi madre Un súper, súper chiquito Se llama Supermercado Los Prados Supermercado Los Prados Oye, mami Me gustaría probar ese No ¿Es malo? Parece que me parece Uh, hola Yo todavía me acuerdo No Sí Sí De frutos rojos Oh, miren De frutos rojos Qué rico Me gustaría probarlo para mí Para almorzar Ah, no De hecho Yo llevaba ese De etiqueta roja Y es como más dulcecito ¿Lo querés probar ese? Ya Ya, me gusta más dulcecito Ya ¿El de ahí abajo El 120? No, este Ah, que se ve más bonito En botiquita Ah, qué rico Gracias, buen día Bien Como aquí andamos En el súper Loprado Esos son bien ricos Miren aquí Hay otra marca Copral Nunca había visto Esa marca Los súper Pero tienen de todo Parece Ah, está viendo Que hay una marca nueva Nunca la había visto Copral Es como que fuera Marca cuenta Algo así Pero es como de este súper Como que fuera Marca líder Sí Tenían hartos cereales Hay que cerrar Porque No, es de aquí A ver, Juan Copral Eso, pues mami Esos cereales Que se veía allá En bolsa Hay de todo Marca copral Es como que fuera Marca líder Marca jumbo Marca cuenta Sí, sí, sí Pero nunca lo había visto No, mole Miren aquí Qué chiquitito Unas mini cajitas Eso nomás Pues si veníamos Al venito Ya Bueno, ahí andamos Al paraaguas Aquí está llueve Y llueve afuera Permiso Ya Salimos del super duper Y está lloviendo Así que hay que poner Abre el paraguas Mami Ah, ya Cuida ¿Por qué hay una cuchara aquí? Y está aceitosa ¿Quién es? ¿Cuchara aceitosa? No sé No, yo vengo llegando Contigo Ah, ya Mira, mira Ahí el jugo Que se le cayó Mira Mira la evidencia El cuerpo de Benito Ya Oye, soy Bueno, aprovecho Que se le diéramos Para cucharar El pollito Es que cuando aparecieron ¿Viste qué fue? Mira si se sabía Si se le cayó Pasear tiro Grande Grande Así con la hueca Con el vino Con el vino Que te ha jugado El caldo Sí Para el van Sabrosito ¿Está bien ahí, Mami? De un concepto Mira Con la boca Acá, gondito Así ¿A dónde hay? ¿Cuántas negras? Ah, ah Ya Un cuchillito ¿Con este? No, no, no Echado Ahí, ¿sonzajan una? A ver ¿Para venir? Ahí A ver, cosito Así Yo creo que debe hacer Esta que está en la pieza Ya, si se salpó en la panza Y sacamos esta Ahí La chorita Así Muévelo Porque te salga Con este vino la papa Sí, porque El peladón No te gusta Sí, no te gusta No Hay adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Hay frío que quema Y ciertas mentiras Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas no van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento En mi interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Cambiarán las cosas Nosotros también No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza Estamos listos para almorzar Estamos esperando Que baje el cumpleañero Estamos listos con la ensaladita Y pollito al horno Y carnecita a la cacerola Así como Carnecita mechada Ah, y la rocita Hay que calentarlo también Provechito Pollito al horno Y carnecita mechada Ahí está el Goldi Provechito El leito Ahí mi papi Viene el cumpleañero Ahí está mi padre Se está amarrando los zapatitos No te esperamos Sí, vamos Ah, no ¿Ahí es primido? Sí ¿Lo traigo? No, no Ahí va Ahora sí que ahora Llegó mi papi Y voy a hacer un saludo Salud por el cumpleaños De mi papito Para de mañana Feliz cumpleaños Ponen la copa Para abuelo No sé que se abrió ¿Ya no estoy tomando pillito? Salud papi Por tu cumpleaños Ojalá que cumpla y mucho más Y te mejorís pronto Estamos contando Historias de la vida Tomándole un cafecito Así que Provechito Vamos a tomar un cafecito rico Que hace frío Llámanos Segunda historia Y bueno familia Aquí mi mamita Nos sirvió Un rico cafecito Mientras el manu Nos contaba Sus historias De la vida Y así se nos fue La tarde Y de repente Empezó un aguacero Chiquilla Mucha, mucha lluvia Pero aquí Firme Y dispuesto Y esa agüita No abrió El apetito Así que pronto Pronto van a ver Esa exquisita torta Que le preparó Mi mamita A mi padre Nos pasamos Puro comiendo aquí De comedera En comedera Les voy a mostrar La torta que le hizo Mi madre Y mi padre Por su cumpleaños De piña y manjar Crema Piña, crema, manjar Que bonita Espectacular Al gusto De cumpleañero Miren Miren que hermosa Vean chiquilla Qué bonita se ve Es como para 50 Para más de personas Ven ¿Para cuántas personas Esta soñita? 25 personas Yo creo que como para 30 ¿Para 30? Pensé que para 50 Qué bonita Y ahora nos vamos a comer Un rico postrecito Inventado por mí Quiero poner un pedacito De pastel Un pedacito de Heladito Vean Es de chocolate Maní Y le vamos a poner Crema chantilly De chocolate Miren los que usamos Chancho Vean este amor De cocho Así que vamos a servir Postrecito ahora Sueño Miren los que nos vamos a comer Miren los que nos vamos a comer ¿Cuántas capas tiene mami? ¿Cuántas capas tiene mami? Y después Miren los que nos vamos a comer Miren el tronquito de maní Con los deditos de maní Y ese es un centro De puros chocolates Miren los que nos vamos a comer Bien O Miren la Mi Y Mi 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 Un día normal en coronel, mira. Una cervelletita. Oigan, estamos aquí admirando la lluvia porque está lloviendo y ha llovido toda, toda, toda la tarde. Oye, ¿y dónde es Portelito y Juan? ¿Vale? ¿Ah? ¿Ah? Y se han escuchado sonido. Ah, y que el leito nos dijo que subiéramos porque se están escuchando sonido en el cielo y real que sí se escuchan. No sé si puede ver la presión, espérenme. No sé si se puede apreciar el sonido en este caso, pero... Ahí se ve, miren, en el... Ah, ¿cómo se llama? El mío graba mejor. Sí, el del mano tiene mejor visual. Miren, ahí está sonando, miren. Miren, ahí se ve que está lloviendo, miren. Miren, ahí está el alud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegamos aquí a la casa y mi cuñadita me dijo, juguemos un ratito, juguemos unas cartas, juguemos bachillerato. Y le dije, bueno, compartamos. Tengo ahí un vinito azul, un vinito blue y estaba muy, muy rico. Lo recomiendo mucho, estaba bien sabrosito. Así que compartimos con mi cuñadita un rico espumante blue, jugando con unas papitas fritas. Así se nos pasó este sabadito rico. Así que nada, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotras. Les amamos mucho, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí. No sirven mucho como familia. Bye, bye, que estén muy bien. Les amamos con el corazón. Dios las bendiga a todas y a todos.